Mi pena es tan grande, Vidalita, porque va por dentro. Mi pena es tan grande, Vidalita, porque va por dentro. Por eso te canto, Vidalita, y el dolor que siento. Por eso te canto, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento. Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento, Vidalita, y el dolor que siento.